Música Buenos días, mi nombre es Rebeca Ambrosio, soy de aquí, vecina de Mirador de las Culturas. Me parece muy bien que tengan esas atenciones con nuestras calles. Muchas gracias por las atenciones que nos están poniendo y la atención y que nos está escuchando más que nada. Música 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 Música